Bueno, buenos días. Aquí estamos en la agencia de noticias en la mira, en la puerta de la municipalidad. Alrededor de más de 100 personas aquí, bueno, realizando una protesta tratando de ingresar al municipio. ¿Con quién estamos? Buenos días. Mi nombre es Fernando Viega, presidente de la cooperativa Contribuyendo al Futuro de acá de Saramí, Avellaneda. Cooperativa de vivienda. La cual en el mes de junio del año pasado firmamos un convenio con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Por 20 soluciones habitacionales para socios de nuestra cooperativa. Y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, no nos han dado soluciones. Y la gente cree que, bueno, que el señor, el intendente, utilizó este convenio con fines electorales. Porque después no tuvimos más respuesta. Nosotros hemos pedido... ¿Pedieron audiencias? Infinidad de audiencias, tanto escritas como telefónicas. Y de las cuales no hemos tenido ninguna clase de respuesta. Es por eso que hoy los vecinos han tomado esta iniciativa de venir y repudiar, quejarnos, pedirles que alguien nos dé la cara. Hasta ahora estamos desde las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana. Nadie ha salido a darnos la cara. No nos han dejado entrar. La policía nos dijo que no nos va a dejar entrar en tono amenazante. Porque, como nos dijo, no los vamos a dejar entrar. Bueno, nosotros no vinimos a hacer ninguna clase de daño. No queremos llegar al roce con nadie. Lo único que queremos es manifestar nuestro malestar. Y que sepa que la gente está preocupada y que necesita las 20 soluciones habitacionales. Nada más. Y después hablar por lo demás. El año pasado hubo una protesta similar que también llevó a más de casi 100 días de acampe aquí. ¿Ustedes tienen algo que ver con esto o representan a estos vecinos? No, no, no tenemos nada que ver. ¿Son de Domínicos estos vecinos? Nosotros somos de Sarandí. Bien. Nosotros no tenemos nada que ver con esos vecinos que seguramente habrán estado manifestándose también por alguna mentira de este señor. Por eso nosotros pusimos en los carteles que Ferraré sí miente. Porque hasta el día de hoy, después de que nosotros inclusive nos juntamos todos los socios, le hicimos un acto que para nosotros fue institucional. Pero él lo vendió como político porque sacó en los medios locales la noticia de que firmaba un convenio con la cooperativa. En los medios locales, si bien en el archivo está la noticia, pero después no tuvimos más respuesta. ¿Hay algún partido político detrás de ustedes? ¿Se movilizan? ¿Se representa con algún partido político? No, nosotros no pertenecemos a ningún partido. Somos una institución civil, una cooperativa de vivienda conformada con una comisión, con 120 familias que aportan todos los meses una cuota, pero que al ser familias de escasos recursos no podemos llegar a lo que buscamos, que es comprar un predio para que se pueda ahí, con la ayuda del Estado, construir las viviendas que necesita. ¿Dónde sería el supuesto predio que Ferraresi les prometió? No, no, él nos prometió 20 soluciones habitacionales, 20 viviendas. ¿En cualquier lugar de Avellaneda? En cualquier lugar de Avellaneda, dentro de las viviendas que se hacen por el Plan Federal de Vivienda. Bien. Otra consulta, ¿cómo sigue esta protesta? ¿Van a tratar de hablar con el Intendente o con Vera o algunos de la privada? Y estamos tratando acá de que alguien nos venga a ver, pero la policía nos dijo que iban a hacer como para que no lleguemos a un roce, que queramos entrar o algo, nos dijo que ellos se iban a ocupar, me dijeron quédate tranquilo que ya van a venir a hablar con vos, esto fue 9 y media de la mañana, hasta ahora no bajó nadie, y bueno, vamos a seguir acá un rato más y si no tenemos respuesta, lo próximo que tenemos pensado hacer es cortar el Puente Porredón y el Puente de la Boca, al mismo tiempo. Si llegamos a tener respuesta, bueno, si se comunican nos sentaremos a charlar y veremos a ver que por lo menos nos explique hasta el día de hoy por qué no ha podido darnos las soluciones que necesitamos. Muchas gracias.